Como conozco el trasfondo de esta hermosa historia de amor, supongo que Demetov De Bir está 100% feliz y brillante por dicho premio al mérito en el Festival de Venecia, ya que es un cuento de hadas adaptado al siglo XXI, y por el reencuentro amoroso que este evento brindará. Podía respirar la misma atmósfera romántica con su gran amor, Can Yaman, en un lugar limpio y que invita a la reflexión, como en el episodio emitido en Bodrum hace una semana. Reafirmaron su vínculo de amor en absoluto secreto hasta que Cujo se dio cuenta de su agenda profesional y finalmente demostró sus talentos individuales al mundo. Sin los medios marrones, como hace 3 o 4 años, el público y los que odian, sobre quienes los cobardes difunden chismes, vuelven a trabajar. Después de actuar inteligentemente como iguales en la serie Erkense Kuz, con comparaciones maliciosas cuyo único y especial propósito es crear competencia entre ambos. Cujo fue la fuerza impulsora que los llevó igualmente a la pretensión. Finalmente, después de tanta anticipación, llega el momento en que ambos podrán quitarse por completo sus máscaras de autodefensa y finalmente, luego de que la oscuridad haya pasado, volarán libremente como mariposas transformadas de la negatividad. Noche del alma en el doloroso proceso de la metamorfosis espiritual. Aquellos que están atrapados en su capullo inconsciente por un período indefinido para madura psicológica, emocional y espiritualmente. Después de dar una actuación igual en la serie Arly Bird. Cujo fue la fuerza impulsora que los llevó igualmente a la pretensión. Finalmente, después de tanta anticipación, llega el momento en que ambos podrán quitarse por completo sus máscaras de autodefensa y finalmente, luego de que la oscuridad haya pasado, volarán libremente como mariposas transformadas de la negatividad. Noche del alma en el doloroso proceso de la metamorfosis espiritual. Aquellos que están atrapados en su capullo inconsciente por un período indefinido para madura psicológica, emocional y espiritualmente. Después de dar una actuación igual en la serie Arly Bird. Cujo fue la fuerza impulsora que los llevó igualmente a la pretensión. Finalmente, después de tanta anticipación, llega el momento en que ambos podrán quitarse por completo sus máscaras de autodefensa y finalmente, luego de que la oscuridad haya pasado, volarán libremente como mariposas transformadas de la negatividad. Noche del alma en el doloroso proceso de la metamorfosis espiritual. Aquellos que permanecen atrapados en su capullo inconsciente por tiempo indefinido para madurar psicológica, emocional y espiritualmente. Después de tanta anticipación, llega el momento en que ambos podrán quitarse sus máscaras de autodefensa por completo y por fin, después de pasar la noche oscura, vuelen libremente como mariposas transformadas de la negatividad. El alma en el doloroso proceso de la metamorfosis espiritual. Aquellos que permanecen atrapados en su capullo inconsciente por tiempo indefinido para madurar psicológica, emocional y espiritualmente. Después de tanta anticipación, llega el momento en que ambos podrán quitarse sus máscaras de autodefensa por completo y por fin, después de pasar la noche oscura, vuelen libremente como mariposas transformadas de la negatividad. El alma en el doloroso proceso de la metamorfosis espiritual. Aquellos que están atrapados en su capullo inconsciente por un período indefinido para madurar psicológica, emocional y espiritualmente. Érase una vez, hace mucho tiempo, una historia de amor que demostró que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad incluso en el mundo moderno. La historia era una historia de amor protagonizada por los famosos actores Demet Özdemir y Can Yaman. El inicio de la historia comenzó con la ceremonia de premiación en el Festival de Cine de Venecia. Demet Özdemir brillaba 100% de felicidad cuando ganó este prestigioso premio. Este premio le ofreció la oportunidad de demostrar tanto su talento como su amor. Después de la entrega de premios, se estaban haciendo planes para una cita romántica. En un episodio transmitido en Bodrum hace una semana, Demet Özdemir y Can Yaman se encontraron en un lugar limpio y estimulante. Respiraban el mismo ambiente romántico y su vínculo amoroso se reafirmó en mi completo secreto. A la sombra de los medios de comunicación marrones, estaban protegidos contra los que odiaban y los que difundían chismes. Pero Kujo fue uno de los obstáculos para amar. Era una fuerza malévola que intentaba atraerlos a competir. Pero al final, después de todas las expectativas, Demet Özdemir y Can Yaman se quitaron las máscaras de autodefensa y dejaron atrás la oscuridad. Fue entonces cuando pudieron volar libremente como mariposas transformadas de la negatividad. Completaron la dolorosa transformación de sus almas. Después de realizar una actuación igualmente magnífica en la serie Arlibird, Demet Özdemir y Can Yaman comenzaron a vivir la historia de amor más hermosa de sus vidas. Habían madurado espiritual, emocional y psicológicamente, y ya nada podía interponerse en su camino hacia su final feliz. Y ese fue el final de la historia donde ellos eran los verdaderos héroes de un cuento de hadas moderno. Ofrece una mirada romántica a la historia de amor de actores famosos como Demet Özdemir y Can Yaman. El texto destaca que esta historia de amor es como un cuento de hadas moderno. Se centra en los momentos importantes del dúo, como la ceremonia de entrega de premios en el Festival de Cine de Venecia y su encuentro en Bodrum. Al mismo tiempo, se señala que su amor es en un secreto que debe protegerse de los medios y factores externos. Se dice que una fuerza malévola llamada Kujo intenta arrastrarlos a la competencia y atraparlos en la pretensión. Metin enfatiza que Demet Özdemir y Can Yaman han experimentado una transformación espiritual y han madurado durante este difícil proceso. Al quitarse las máscaras de autodefensa y superar los desafíos, el dúo llega a un punto en el que pueden volar libremente como mariposas transformadas de la negatividad. Este proceso se presenta como un doloroso viaje de metamorfosis espiritual. Finalmente, el texto cuenta que esta historia de amor es un cuento de hadas moderno y que Demet Özdemir y Can Yaman llegarán a un final feliz tras este difícil viaje. Los temas del poder del amor y el crecimiento personal son elementos destacados en el texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!